Una muestra dinámica es un ejercicio donde mostramos la realidad de un taller de producción ejecutando ciertas operaciones a la hora de construir una camiseta. Aquí podemos ver entonces seis operarias con un nivel de productividad del 80% o sea produciendo una cantidad de camisetas por minutos y mostrándole pues como a los visitantes de la feria de que se trata algo que se conoce como la filosofía LIM que es un ejercicio productivo. Trabajan en equipo, las operarias se van cambiando de puesto porque son polifuncionales manejan varias máquinas y hacen diferentes operaciones. Muy bien carretado pues con esta observación que acabo de ver seis personas sacando 20 unidades en 10 minutos, estándares muy bajitos, trabajando ya una unidad. Me parece súper genial, tienen hartabilidad las chicas, me parece un ejercicio muy práctico. Bueno pues es muy interesante ver cada proceso de cada prenda y ver el trabajo de cada una de ellas que es siempre un compromiso de cada una de ellas. Bueno pues me pareció interesante porque para la gente joven o los emprendedores es muy chévere ver como todo el proceso en la confección, las máquinas, entonces digamos que uno a veces desde afuera no ve mucho como es el proceso de cada cosa.